La pólvora, la pólvora, la pólvora en línea. Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, Miguel Ángel Zacarías, Nicacio, muy, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Toño Rocha, buenos días, Rita Zamora, buenos días al auditorio. Bueno, más que cualquier otra cosa, quiero enviarle un saludo a alguien que normalmente no me escucha y que hoy me escucha en circunstancias que no me gusta que me escuche. Pero bueno, un saludo para Miranda, mi hija, siempre, siempre, siempre desde que nació, teniéndome con el alma en un hilo. Bueno, ayer tuve un pequeño incidente en la escuela, está recuperándose en su hospital, o tranquilo, todo en orden. Le mando un saludo, gordis, ya no están haciendo esas maromas, y pórtate bien, siempre. Saludo para mi hija, y bueno, para su mamá que la está cuidando. Bueno, hoy, Toño, este tema de ayer que tenía el primer contacto, justamente con Brenda de la Mora, que asesora o ayuda a la familia de Abril Guadalupe, nunca había, quizá porque no tenía el conocimiento tan directo de este tema. Bueno, para empezar, estamos hablando de presunción, ya se detuvo al esposo de Abril Guadalupe como presunto responsable de su muerte. Pero simplemente el hecho de pensar, o sea, que alguien hace esto, o sea, que puede, es capaz de agredirte, y después prender la casa, prender fuego para encubrir un hecho, o sea, sí me visa la piel y eso por un lado. Por otro, el conocer ya en el día a día lo presente que está, lamentablemente, esta violencia contra la mujer. Y la otra parte, el cuestionamiento, cuando hubo el cuestionamiento hacia qué hizo la mujer para este tema y el hecho de conocer, a ver, el dato de que cinco días antes se recibió ayuda psicológica y a los cinco días mueres a manos presuntamente de tu pareja. Y tú dices, o sea, a ver, hay que revisar muchas cosas, pero ¿quién es? Hay una responsabilidad, pregunto, ¿hay una responsabilidad de la autoridad? ¿Dejó de hacer algo la autoridad? ¿Pero por qué empezar por la autoridad? No, espérame. No, o sea, es decir. Espérame, es que voy a hablar. Pero déjame, ¿por qué primero la autoridad? Déjame terminar la frase. La red familiar, porque hay una posterior, cuando ella sale, hay una red familiar que le apoya, que está en su resguardo. Y después pregunto, ¿hay una corresponsabilidad de ella? Y ella misma, bueno, porque lo que dice Mónica Maciel es, no estoy, no puedo decir más. Yo entiendo, por lo que comenta, que hay una decisión de Abril Guadalupe de salir de ese refugio, donde estuvo dos meses y medio. Entonces, yo, con sus hijos, estuvo ahí con sus hijos. Entonces, es un tema, yo no soy partidario de responsabilizar de inmediato a la autoridad, y a eso voy. No es un tema que solamente involucre a la autoridad. La autoridad, pues, está, en este caso, con los famosos refugios, y un refugio que, fíjate, yo no había tomado dimensión de ello, que el refugio está, justamente, en Palacio Municipal. La propia alcaldesa lo anunció, lo anunció al inicio, no sé dónde está ubicado. No, ni vamos a decir, ¿no? Exacto, exacto, bueno, dice que está en Palacio Municipal, porque además se anunció así. O sea, no puedes decir dónde está, porque, pues, no, no, digo, pero está en Palacio Municipal. No, pero cuando digo que está en Palacio Municipal, este, bueno, ahí está. Estoy hablando desde mi desconocimiento, Antonio. A ver, nada más, nada más. Sí, yo lo que te digo es que, puntualizar. Sí, 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 o sea, lo que, a ver, dile, Rita, para ver si. Sí, te entiendo. No, es importante. No, es que hablo de lo que me refería. Deja que hable, Rita, ahí. Yo nada más me remitía a la información que estoy hablando. Ah, claro, no, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, esa información se publicó. Sí, pero nada más para que. Bueno, pero déjame terminar, pues, o sea. Déjalo que termine hasta aquí ya, síguele, síguele. No, nada más es, nada más para. Déjalo que termine, porque si no se... No, no, nada más para que igual esta información le sirve a todas las mujeres que nos escuchan, ¿no? Claro. En el traspato de presidencia municipal, en la parte trasera de presidencia municipal, hay un refugio que ese refugio, digamos, que es de atención inmediata, es de emergencia. Se llama Mujeres a Salvo. Así es. Ahí está adecuado para que las mujeres puedan estar ahí, incluso con sus hijos, en un proceso, digamos, de transición para ser llevadas a otro lugar de mayor seguridad para ellas. Y que no dicen dónde. Exacto. No hay. Pero ahí, digamos, que se da la primera atención y también la primer, digamos, ellas toman la primera decisión. Y en ese momento, por temas de riesgo, por temas de todo, deciden recibir el apoyo en un refugio de un tiempo más largo, un periodo más largo, son apoyadas en ese lugar también. Pero ya, ¿cómo se llama? Digamos que este es un refugio, sí, es un refugio temporal en el momento, es de emergencia, es un lugar de emergencia. Las mujeres pueden llegar, las 24 horas del día está abierto, a los 365 días del año, ahí pueden llegar y ahí es donde comienza el proceso. La intervención del Instituto Municipal de la Mujer, ahí comienza. Apoyo psicológico, les dan alimento, les dan el resguardo, la estancia. Y luego ya las mandan a… Sí, todo depende también de su decisión y de la red familiar. Tiene mucho que ver eso. El tema de la red familiar, por eso ahí me detengo. La red familiar es, o sea, si tú terminas un proceso que no es como una escuela, la que es un semestre, una semana y aquí… no, y no hay hasta donde entiendo. Después entra la red familiar, familiares que están bajo el resguardo de ellos, perdón, de ellas y de sus círculos, en este caso sus hijos. Y ya después viene la decisión de ellas, si regresar o no regresar, para la atención psicológica, la historia jurídica. Usar el refugio. Usar el refugio. Y en este caso, pues ella muere a manos presuntamente de su pareja. Y de esa forma dramática, brutal. O sea, no encuentro el adjetivo solo de pensarlo. Y el tema es un asunto delicado, vivo, actuante en nuestra sociedad. Y en donde, frente a esta situación, escuché ayer a Brenda de la Mora, a Kikis Magaña, y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Le preguntaba a Mónica Mancini. Oye, ¿hay algo que se puede hacer? Sí, hay nuevas formas que la violencia… Dos cosas me quedaron grabadas. La violencia nos presenta nuevos retos. Y le decía, oye, ¿ustedes siempre advierten el riesgo de que esa persona puede ser… Sí, el tema es que cuando hay una manifestación de violencia, por mínima que sea, siempre existirá la posibilidad de que esa violencia escale una y pueda llegar a los extremos que ahora llegó. Decías tú el tema de la autoridad. No podemos todo achacarle a la autoridad. Es decir, murió Abel Guadalupe y hay que achacarle. Es corresponsable la autoridad. Es una pregunta muy compleja, muy difícil, que siempre pone contra las cuerdas a la autoridad porque te obliga a revisar protocolos. Oye, faltó algo que revisar, algo no hicimos. Pero es una decisión siempre de la propia mujer que muchas veces toma las decisiones y esas decisiones son suyas totalmente. O sea, no hay quien intervenga y que diga, vas a hacer esto, quédate con tus hijos, no me voy, me quedo. En fin, son muchas cosas que quedan como en el aire, más preguntas que respuestas en este caso. El entorno a mí me parece que, o sea, México vive un entorno de violencia terrible. Hombres, mujeres, el número de asesinatos que hay, pues hablan de que como sociedad y que yo siempre, o sea, donde pienso que inicia todo, que no puedes tú pasarle a la autoridad lo que es responsabilidad de la sociedad. Como el caso de los niños. De la sociedad, o sea, es decir, sí, por supuesto que la autoridad tiene obligaciones, tiene políticas públicas que pueden y que deben ayudar. Aquí el tema es, y fíjate, aquí Juanqui Oliveros, a quien me manda un saludo, dice que el tema de la política pública de atención a la violencia es que se trabaja desde un enfoque principalmente de atención y protección a las víctimas, a las mujeres. Y no hay una estrategia clara para trabajar con los hombres generadores de violencia, con los victimarios. Sí. Por eso, no hay albergues ni cuidados que puedan contener esas atrocidades si no se trabaja con los hombres. O sea, es decir, como parte de una política pública, quien genera la violencia, quien es el victimario, es el hombre, y si nadie le dice nada, si la política es de atención, de ir a recoger ahí es de ese tipo de asuntos. Es una buena reflexión. Y bueno, una de las que opinó Virginia Magaña, ella fue la titular, ¿no? Kikis fue… ¿Qué fue con…? Sí, ¿verdad? Ella fue con Bárbara. Con Bárbara Botín. Sí, ella. Y también estuvo Kikis en el punto con Bárbara y Malú en el… Así es. Entonces, esta parte, digo, yo no sé si se ha incluido, no había pensado en eso, o sea, trabajar con… ¿Y cómo trabajas con los victimarios? O sea, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo lo… Sí, claro. O sea, hoy vamos a tener un curso para victimarios de violencia. Es que también, como dice, ¿cuántos victimarios aceptan que tienen un problema? Sí. Esa. O sea, es como el alcohólico, o sea… Y es un tema, Toño, que lamentablemente… Ah, Kikis era presidenta del consejo, la directora era Chela. Ah, sí, es cierto, Chela… Ay, híjole, Nieto Ross. Sí, yo me acuerdo de… Y estaba Kikis como… Y estaba Kikis como… De mi estimada… Esther. Esther Nieto. Así es. Un saludo. Es un tema, Toño, complejo y, bueno, tú y yo somos… Hombres. Hombres. Y es bastante… Y eso, o sea, nosotros, desde nuestra perspectiva… Sí, claro, claro. Y nosotros creemos, asumimos que no estamos en esa… Asumes, asumes, claro. En ese grupo, en ese bloque de victimarios. Yo sigo, la verdad, porque nunca lo habías visto. Y hay gente que trabaja diario con estas personas. Y entiendo también la delicadeza de todo este trabajo, el no dar a conocer lugares. ¿Por qué? Porque no sabes la reacción que puede tener el victimario. Se sabe dónde está, pues va a ir ahí. La propia fiscalía tiene su protección de víctimas. También, también. Ahora hablaban, por ejemplo, de las denuncias. ¿Qué pasó nada más? Esa parte sí me… Que había tres denuncias, no sé si sea cierto, ¿no? Hubo un acompañamiento de la institución. Pero, ¿cuántas denuncias ponen? ¿Y qué procede? Y luego las quitas. Sí, también. Esto es un tema largo, tendido… Así es. O si no, ¿en qué terminó la denuncia? O en qué terminó la denuncia. Complejante. Así es. Bueno, platicamos en 50 minutos de otros temas. Además, hoy miércoles de Milenes con Chaborrucos, hoy vamos a platicar de las frases que nuestros papás nos decían como regaño, que ya no se usan. Ya no se usan, ok. Los regaños sutiles que usaban nuestros papás. Y si todavía los usan ahora los papás de Ariel, los papás de Miranda ya no las usan, porque ya ni nos hacen caso, pero bueno. Yo trato de utilizar alguna. Exacto. Ya no me pierdo. Los papás de Cecilia Tailí. No funciona. Perfecto. Muy bien, lo platicamos en este… Lo platicamos y, no sé, lo de García Luna Miguel perjudica al PAM, perjudica… O sea, ¿qué lectura tienes de lo que sucedió ayer en ese asunto? Ocho con dos, una pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea. Péngale gel, por favor. Este, ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos, ocho segundos que Miguel pide de plazo de… Próroga. Sí, Toño, por favor. Maquillaje. Maquillaje, este… Ya, ya. ¿Sí vas a pedir maquillaje y peinador? Mira, Ariel… Sí, Toño, la verdad sí. Ariel ya va a traer su kit. ¿Y por qué Ariel? Digo, va a traer su kit para pasarle a Camille. No, no pongas una máscara y ya. No, Toño. Ok. Yo no tengo máscara, soy auténtico. Has venido a este programa con máscara. Que te prestó Rodrigo, dijiste. Te has puesto máscara. Ah, sí, es cierto. Bueno, pero eso es… Yo hablo al… No, Toño. No, ok. Miguel Ángel Zacarías Micas, buenos días. Antes que otra cosa, déjame mandarle… Perdón, hay que ya… Ahorita vi. Estas son las mañanitas. Ok. Aquí. Prestando. Aquí, aquí, aquí. Bueno, un abrazo, un beso para mi ahijada, Joana Araceli Guzmán Rodríguez. Ok. Espero haber dicho bien el segundo apellido, porque pues mi cuño no es este ahí. Con cuño. Con cuño, perdón. Bueno, este… O sea, es… Ok. Araceli, 22 años. ¿Mesco ahijada? Sí, pues es unos meses más grande que ya hizo. ¿Y es de primera comunión, de bautizo, de…? ¿De qué eres padrino tú? No, de… Creo que de bautizo. ¿Qué eres? No. A ver, Joana, dile a tu padrino de qué. De primera comunión. Deja a ver. Sí, creo que de primera comunión. La verdad no recuerdo bien. Pues no, fue hace tanto tiempo. Miguel Ángel Zacarías, mi casa. Bueno, un abrazo para la chatita, así le deseamos desde niño. Un abrazo, un beso y que se la pase excelentemente bien. Compañada de sus papás y de su esposo. Bueno, ¿qué tenemos pendiente, Toño Rochel? El tema de la marcha. Marcha, García Luna, te decía yo. Hay un tema que también me parece interesante, la violencia obstétrica que es… Pero algo me parece también… Ah, lo de la marcha y de García Luna, que hoy se dice que es este… Bueno, no se dice, sino se informa que fue declarado culpable. Ajá. Que en Estados Unidos… De cinco delitos. De cinco delitos. De cinco delitos. Con base en el testimonio de… ¿Quién es? Bueno, hubo varios, o sea, cinco delincuentes convictos. Así es. Que son los testigos. Parte de los testigos. Bueno, pues sí, sí, de acuerdo. Así es, bueno, y bueno, es todo un señalamiento, él fue el hombre fuerte de la seguridad en los tiempos de Felipe Calderón, que por cierto ya reaccionó y bueno, pues dijo que el testimonio es de… él habla de un presunto delincuente, perdón, perdón, de un delincuente, que es el que hace el testimonio, él solamente alude a uno que dice Calderón que su gobierno atrapó. Entonces, bueno, todo un asunto que desde luego tiene que ver con el proceso hacia García Luna, que hay delitos que se le acusan, será procesado y hablamos de esto… Bueno, ya fue procesado, es decir, ya fue declarado culpable y en junio se dictará su sentencia, pero ya puede pasar entre 20 años y cadena perpetua, pero ya… Y es un caso, o sea, hablamos de esto porque es el contexto en el que se da esta marcha que por cierto también hoy, hoy creo que estaba checando que hoy se en el… no sé si en la Cámara o en el Senado se va a votar ya el tema del… Está en el Senado ahorita, ¿no? En el plan, creo que hoy o mañana. O no sé. Sí, ya hay. Según ella ya se vota este asunto y por supuesto, bueno, es evidente que es probable que pase, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, claro. Digo, ya no hay vida eterna para los partidos, pero sí es muy probable que pase a menos que la instrucción que tenga el grupo mayoritario, que está en su derecho, es darle largas para que… La instrucción, Toño, la instrucción, o sea, no van a votar con convicción de que… Puedes llamarle como quieras tú, Puedes llamarle como quieras, no sé, puede ser de Mario Delgado, puede ser de presidente, o sea, no sé, como pasa en Guanajuato, como pasa en León, Miguel, pues, o sea, es decir… Bueno, no, sí hablaba la aplanadora, como a Gote Morena. El Rey Zambada, seguramente estás dirigiendo al Rey Zambada. Sí, 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 eso fue lo que dijo Calderón a su reacción, vi una entrevista con, pues, yo le di una entrevista creo que a Leonardo Curzio, algo así, y bueno, esta, no hay que olvidar… Sergio Villarreal, el Grande, también. El contexto en que se da esta marcha, sí fue muy inútil, en esa marcha… La del 13 de noviembre. Exacto, ahí estuve para reportear y la cobertura, aunque tú no me lo instruyas, porque lo haces de manera sutil, pues estaré el domingo, Toño Arrocha, estaré el domingo. Este, no, hace mucho que no voy a misa los domingos, discúlpame mamá. Va en tres semanas. Espérame ir al miércoles de ceniza. ¿Vas a ir al miércoles de ceniza? Sí, 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 claro. Bueno, se va a dar esta marcha y, bueno, vamos a ver Toño, es, se mueven, al final son manifestaciones y es una… estamos frente a una disputa, una guerra en donde lamentablemente se dan los radicalismos y se meten los partidismos, o sea, es decir, quienes van a la marcha con una convicción de que hay cosas que defender de las instituciones o hay cosas que… y habría que enfocar esa marcha. Que tú le preguntabas a Gustavo Guriaje, bueno, es una marcha, este, que es contra el Plan B, es una marcha también que puede ser contra López Obrador. Claro, para defender al INE, o sea, es… Y sobre todo en Guanajuato. Porque el Plan B es mucho más allá que simplemente los recortes al INE, ¿no? Exactamente, es algo que finalmente ya se inscribe en la disputa electoral rumbo al 2024 y en donde seguramente, y así lo creo, hay manifestaciones de la ciudadanía, de la que está más allá de los partidos políticos, que tiene su punto de vista y su postura frente a lo que está ocurriendo en el país. O sea, no es la vida… Porque luego los políticos creen que todo gira en torno a sus partidos, a sus postulados, y entonces el presidente descalifica la marcha cuando hay un ingrediente… Yo sí creo… ¿Qué? Que es una marcha anti López Obrador. Sí. O sea, dice a mí me… Sí, claro. Pero no es una marcha anti López Obrador de los partidos políticos. Ah, no, 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 no. Es una marcha, o sea, es decir, a lo que voy es que hay un ingrediente auténtico, ¿no? O sea, ya quisieran los partidos, el PRI y el PAN convocados, ya quisieran que ellos fueran los… el PRI a juntar diez… Ah, no, claro, por supuesto. Los junta más, como decía, un atropellado en una esquina que ahorita… Sí, claro. El PRI y el PAN, pues tampoco tiene el poder de convocatoria para llevar por sí mismo a esos ciudadanos y por su voluntad, que yo creo que es lo que va a ocurrir. Y por el otro lado tenemos también esa descalificación, o sea, de parte del PRI y PAN, pues esa falta de capacidad para poder ser el catalizador de los contrapesos hacia López Obrador de Nacional, por eso creo que el presidente luego, por estrategia, sobrevalora, o sea, no es por una debilidad, sino sobrevalora lo que hacen los partidos políticos porque ubica bien a sus enemigos y a sus adversarios y quiere ponerle siempre este asunto. Y otra vez Uclizará a Calderón para descalificar este asunto, ¿no? Y el tema es… Eso no me pasó, me parece… Bueno, es parte de la lucha política, ahora, de fondo, hay un plan B que seguramente va a pasar en el Senado si no hay otra instrucción a la mayoría y que tendrá que ir a la Corte y veremos ahí que creo que es donde se va a dar la gran batalla. O sea, la batalla no estará en los votos del Senado, de la Cámara de Diputados, la batalla estará en la Corte, que es lo que dice la Corte frente a un plan B que sí se va a los extremos y es el problema… Ahora, fíjate, el plan B es, por ejemplo, ¿cuántos alcaldes de Guanajuato ya presentaron una acción de inconstitucionalidad? Por una parte, por la Ley de Comunicación Social, que forma parte del plan B. O sea, es decir, puede haber tantos casos contra el famoso plan B, ¿no? O sea, acción de inconstitucionalidad. Exactamente, y ese es el punto que habrá que analizar y que creo que se va a los radicalismos porque en una obsesión que hay en contra de los órganos electorales sí hay cosas que, por supuesto, el INE tiene que corregir. Sí creo que nuestra democracia es muy costosa, creo que sí hay algo que rasurarle a la democracia. No tengo ninguna duda. O sea, ¿por qué los partidos tienen que recibir lo que tienen que recibir mientras están recortando supuestamente otros programas? Esa es la parte que yo cuestiono. O lo que ganan los funcionarios electorales también, ¿no? Pero no es el justo medio. En este país en donde todo lo hemos visto en blanco y negro y se da esta polarización, ese es el gran problema. Los radicalismos en donde tendríamos, y el objetivo creo que tendría que ser encontrar el justo medio, que difícilmente ya se va a encontrar en este sexenio. Porque hay un presidente, que algunos apoyan mucho, que ellos no apoyan nada, que ha dicho, es sí o no, estás conmigo o estás contra mí. Y no se encuentran los... Los grises. No, no hay, no hay. Los equilibrios. Entonces, bueno, eso está la complicación que hoy tenemos. Ahora, yo más... El tema de García Luna, me hizo preguntarme en qué país vivo, donde, de acuerdo a un jurado de Estados Unidos, pues este hombre que fue el superpolicía, es encontrado culpable de estos cinco delitos. En qué país vivo, si junto con el caso de García Luna nos dan a conocer, de acuerdo al Observatorio Ciudadano, ¿cómo se llama el Observatorio, Fernando? Este, nueve de las diez ciudades con mayor índice de asesinatos, pues están en México. ¿No le crees mucho a este...? Ah, ok, entonces, eso me confundió. Yo pensé que dice que Colima es la ciudad más insegura del mundo y hablaba de nueve, de diez. Tú dices que la metodología no... Ok. O sea, ¿no crees que Guanajuato...? No, no, Guanajuato es que no estaba Guanajuato, estaba Celaya, ¿no? Son tres municipios que están entre los cincuenta más violentos del mundo. Bueno, eso sí es... No sé si del mundo, pero de México sí, ¿no? Ok. Los cincuenta ahí de... Y porque no pasan los trescientos mil habitantes, que es también ahí un... Sí. Muy bien. Bueno, pero es... Ahora, también que la DEA se haya dado cuenta treinta años después que... García Luna era... García Luna era narco, o sea... ¿No? En fin. Ya alguien... Ya está poniendo... Es un país que... Sí. Terrible. Así es. Bueno, este... Pues vamos, Toño, con... Que si ya te acordaste de que eres padrino, dicen tus compañeros del Palco 7. Sí, de Primera Comunión, ya entiendo. Y sigues teniendo cara de duda. Sí, no. Pero no importa, o sea, ¿qué tiene que ver si soy padrino de Bautismo? O sea, ella sabe que la... Porque tus obligaciones, de acuerdo con los sacramentos de la iglesia, son diferentes. No, Toño, lo importante es que la quiero mucho, eso es lo importante, es mi hijada, ya. Y ella sabe lo que... O sea, no le importa, esto... Ustedes se debatan... Ella seguramente está contenta porque su padrino le mandó una felicitación. Bueno. Vámonos con la del estribo. Vámonos con la del estribo. Este... Es miércoles de complacencias, aparte es miércoles de chavo rucos. Ok. Porque... Esto, tengo que hacer una alusión a una cita que me manda Mario Enríquez. Ok. No sé si te acuerdas de él, Toño Mario Enríquez. Trabajó con Ricardo Sheffield. Este, no sé dónde ande ahorita. Sí es él, es Mario Enríquez. Es de Alejandro, ¿no? Ah, no, sí, Alejandro, entonces me explicó. De Enríquez, es Mario Enríquez. Ok. ¿Él dónde está ahora, Toño Rocha? Alejandro... Mario, Mario, Mario. Mario, no me acuerdo, no sé, no sé dónde. Bueno, Mario, disculpa que te he confundido, pero él dice, oye, me sugiere la del estribo. Ok. Y claro que la pongo, porque es miércoles de ceniza. Ok. Y está en proceso mi camisa de Ponga en Caifanes, mi estimado Fernando Velásquez, la voy a comprar. ¿La de qué? Una que... Una que... Bueno, hoy es miércoles de ceniza y bueno, me piden recordar esta gran canción de la época adorada de Caifanes, desde hace 30 años, todavía no nacía Ariel, todavía no nacía Miki. Todavía no nacía el odio entre Markovich y Saúl, que cada vez se quieren. Ya estaba, Toño. Ya se odiaban hace 30 años. Ya tantas novelas que he leído de eso, Toño. Soy experto en el pleito Markovich contra Saúl Hernández. Yo pensé que nos ibas a avisar en la del estribo que te... El diciembre, los primeros días te ibas al Festival de Los Ángeles. Está buenísimo, Toño. 500 dólares para ti. ¿Cuántos 500 dólares? ¿20? VIP, 500 dólares. ¿10 mil pesos? No, 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 Toño, está canijo. Pero está ahí... Todos están ahí. No más faltan... ¿Quién falta ahí nada más? Mi Valentín Nerizalde, que ya no está con nosotros. Dios lo tenga en su gloria. Este... Ya, sí, ya. Ok. Te voy a decir de quién me acordé ahorita contigo. Ya más le falta que también comiences a titear así. Son las 8 con 1... No, las 9 con 1. Así. Pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea.